No subas nada porque tú no has hecho el examen, lo has hecho tu mamá. Tú no has hecho, hijito. Regreso a las clases. Rodrigo Cuba sorprendió a sus seguidores en redes sociales tras anunciar que decidió volver a la universidad y todo indica que le está echando ganas al estudio, pues esta vez y a través de su cuenta de Instagram mostró cuánto sacó en un reciente examen, aunque se desconoce en qué materia. He hecho, hijito. A ver, ya, ya, sí, claro. Por favor, deja de engañar, deja de engañar. Resulta que Rodrigo, pareja de Ale Venturo, tuvo un examen virtual y logró la máxima calificación, es decir, sacó 20 de nota. No subas nada porque tú no has hecho el examen, lo ha hecho tu mamá. Tú no has hecho, hijito. A ver, ya, ya, sí, claro. Por favor, deja de engañar, deja de engañar. Cabe indicar que hace poco, Rodrigo Cuba brindó una entrevista donde contó que efectivamente había regresado a las aulas y además estaba llevando un curso de oratoria. Quiero orientar mi carrera. Puede ser en la televisión, puede ser en el deporte. Me gustaría ser comentarista, he pensado varias opciones, mencionó el Gato Cuba. ¡Mira lo que me ha encontrado! Bueno, con tus clases, ¿ah? Ale Venturo lo grabó en plena clase de oratoria y realizando los ejercicios. Además, la empresaria se quejó porque no le hacía masajes. ¿Y a dónde están los masajes que me dijiste que me ibas a hacer? Cuando te conocí me dijiste que eras experto en fisioterapia, que sabías los dolores de todo el cuerpo y ahora a la justa. Yo te voy a masajear si estoy en mi clase oratoria. Dos minutos y ya te cansas. Si siempre te masajero, con una pastilla y encima comien... Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Break. Por YouTube.